Este inmueble de 1887 hectáreas en Santa Rosa de la Guaraí puede desatar un conflicto entre nativos y campesinos de la colonia Santa Bárbara. El motivo, ambos grupos se consideran dueños del lugar. Esto ocurrió porque en mayo del 2013 el Congreso expropió las tierras a favor del Indert que luego las cedió a los campesinos. Casi un año después, en enero del 2014, el Indy compró unas 3.518 hectáreas de tierra para los nativos de la zona. Dentro de este lote están las tierras cedidas a favor del Indert. Técnicamente, el Indy compró de alguna forma, las tierras ya expropiadas. Hoy día hay grupos nativos y campesinos en el sitio y ninguno está dispuesto a retirarse. Ahora sí que hoy, ¿qué tal los obreros ya expropiados durante 6 años los guerreras? Pero, ¿no entiendes? ¿no entiendes? ¿no entiendes? ¿no entiendes? Ni nunca entiendes. O sea, cada vez hay un inminente enfrentamiento entre los campesinos. Exacto, dos y medio. Realmente, los obreros no hay que morir para atrás. Cuando hay que morir, no hay que morir para atrás. Los obreros no hay que morir para atrás, pero no hay que morir para atrás. El castillo es peligroso. A esto se le suman las precarias condiciones en las que viven los nativos, ya que prácticamente fueron dejados a su suerte. Falta tableras, una vez la electrificación, agua potable, víveras, y a veces esas inminentes, y a veces está la mitad de esas. ¿Escuelas, centro de salud? Escuelas, centro de salud. Este conflicto solamente podrá evitarse si las autoridades del INDER y el INDI llegan a un acuerdo que beneficie a ambas comunidades. Clos 1500 00,000,300 12K 1 00,0 B